La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas. Y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. En virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos. Un solo hombre nuevo, estableciendo la paz. Y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios. Por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz. Tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni avenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Siendo Cristo, Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando. Bien estructurado, para formar el templo santo del Señor. Y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio. Por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La misericordia y la verdad se encontraron. justicia y la paz se besaron. La felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo Dale Señor la paz a tu pueblo Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto La justicia se abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas Dale Señor la paz a tu pueblo Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda Para abrirle en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela Yo les aseguro que se recogerá la túnica Los hará sentar a la mesa y el mismo les servirá Y se llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela Dichoso ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El Evangelio que escuchamos nos invita a estar preparados Estar vigilantes con las lámparas encendidas dice el Evangelio Y con la túnica puesta Porque esto nos va a nosotros a otorgar la paz, la dicha, la felicidad Del encuentro con el Señor Es cierto que durante los últimos meses hemos tenido circunstancias difíciles Y en la actualidad también Diversas partes del mundo En diversos momentos De la pandemia Persecuciones por odio a la fe En muchos lugares del mundo Recientemente hemos visto esta persecución a la iglesia en Chile Que nos permite a nosotros preguntarnos Nos ayuda a preguntarnos si estamos preparados para ese encuentro con el Señor Para asumir esta invitación a estar alertas al encuentro con Dios Estar con la túnica puesta y con las lámparas encendidas Todos hemos vivido la experiencia de los cortes eléctricos Que desagradable es quedarnos sin electricidad De no poder observar bien a nuestro alrededor Pero en algunas ocasiones hemos tomado la previsión y tenemos una lámpara Tenemos un velón, tenemos algunos fósforos Que nos permite iluminar el camino Que nos permite ubicarnos donde nos encontramos En el espacio donde estamos Y nos permite comunicarnos con las personas que están con nosotros Llegar a ellos, compartir Compartir también esa luz Y lo mismo sucede con esta invitación que nos hace el Señor En el Evangelio Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas ¿A quién no le ha pasado que se va la electricidad Y no tenía los fósforos en la mano Y están desesperados luego buscando esos fósforos para encender el velón? Pues así también nosotros debemos estar preparados Para el momento en el que el Señor nos invite a ese banquete Dice Jesús en el Evangelio Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela Dichoso ellos Les invitará a la mesa, al banquete Y él mismo servirá el gran banquete Estemos preparados En la primera lectura de San Pablo a los Efesios Nos recuerda que estamos unidos a Cristo Antes éramos extranjeros Antes éramos extraños Pero ahora estamos a Cristo unidos por su sangre derramada en la cruz Por su resurrección Y guiados por su Espíritu Santo Que nos permite vivir su morada La morada del Espíritu Santo y la gracia de Cristo En nuestros corazones Pues no perdamos ningún momento de nuestra vida Para estar preparados al encuentro con el Señor ¿Cuándo es? No lo sabemos Pero debemos estar preparados Con la gracia de Cristo en nuestro corazón En nuestro corazón e iluminados por su Santo Espíritu Para que no nos agarre desprevenidos Cuando venga el Señor y nos invite a estar en su banquete Que tengamos la túnica puesta Que es la túnica de la gracia Que es la túnica de las obras de la misericordia Y las lámparas encendidas Que es dejarnos guiar por la gracia de su Santo Espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hermanos presentemos a Dios nuestras intenciones En esta Eucaristía Vamos a pedir por las intenciones De todos los que nos acompañan A través de Radio Natividad Y las redes sociales Por la próxima noche de la luz Que será el 31 de octubre La noche de la luz virtual Para que Dios nos conceda Abundantes dones espirituales Durante ese encuentro de oración Pidamos al Señor por nuestros hermanos enfermos Para que les conceda La salud corporal y espiritual Encomendamos a Alejandro Colmenares A José Palmer y su familia Y por todos los enfermos Para que el Señor les restablezca pronto Pedimos a la Santísima Trinidad Por la fe y perseverancia De los seminaristas También por todas las salas de emergencia Por todos los hospitales Para que sean abastecidos Por los médicos, los enfermeros Para que sean asistidos Por la gracia del Señor Y encomendemos a quienes han partido A la eternidad A nuestros hermanos sacerdotes Ramón Contreras Janis Gómez Stephen Carnit A Lesbia Corbillón A Edi Beatriz Molina de Hurtado A Fanny Bolívar de Sánchez Gabriel Solano Prada César Renato Laguado Barrera A Teodardo Ortiz Y por todas las benditas almas del purgatorio Que Dios les conceda El perdón de sus pecados Y la alegría del cielo Dios Padre nuestro Escucha nuestras súplicas Que te presentamos Por intercesión De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas como amar Que nos des de tu pan Tu cuerpo salvador Es el vino que es la sangre Que en la cruz tú derramaste Con el vino y con el pan Nuestras vidas te ofrecemos Y en ti creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reserva Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Por el hermano Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor Estos dones tuyos Que con sincera voluntad Te presentamos Y por medio de esta Eucaristía Dígnate purificarnos Y renovarnos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu Hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba De tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura Por tus fieles Por eso Te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanz A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanz A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo la víspera De su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracia Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu hijo Fortalece Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renuévanos A todos A su imagen Derrama su bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro Obispo Mario Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Que todos los miembros De la iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Al evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así Les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Y que encomendamos En esta Eucaristía Los padres Stephen Harney Ramón El padre Yanis Monseñor Tamayo La doctora Lesbia Edi Beatriz Fanny Bolívar Gabriel Solano César Renato Teodardo Ortiz Todas las benditas Almas del Purgatorio Cuya fe Solo tú conociste Admíteles A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora De la Consolación San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Amén Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Danos, 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 danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias 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 Vamos 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 Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Acompañamos en la comunión espiritual A quienes siguen la Eucaristía Participan de la Santa Misa a través de Radio Natividad Y digamosle al Señor Señor Jesús aumenta mi fe Creo en ti En tu presencia real y divina en el sacramento Eucarístico Creo en tu palabra que nos alimenta Pero no pudiendo asistir a recibirte sacramentalmente Pido Señor que me fortalezcas Que me des la fuerza Para rechazar el pecado La maldad, la tristeza Para colocar siempre en tus manos Mi vida, mi caminar Mis problemas, mis enfermedades Los proyectos Mis alegrías Fortalécenos Señor Jesús Fortalécenos con tu palabra Aliméntanos con tu palabra Que hoy nos invita A estar preparados Con la túnica puesta Con la túnica de la caridad Con las lámparas encendidas de la esperanza Para hacer el camino De nuestra fe Que nos lleve Al reino de los cielos A construir el reino de los cielos En medio de nosotros Bendícenos Señor Jesús Bendice a este tu pueblo Libéranos Señor de esta pandemia Y concédenos siempre tu paz Gracias Señor por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias Señor, gracias Gracias Señor Que esta celebración eucarística Nos comunique Señor Nuevas fuerzas Para cumplir tu voluntad En esta vida Y nos confirme En la esperanza De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pedimos a la Virgen María La Madre de Dios Por todas Nuestras intenciones Para que Nos conceda La paz En nuestras familias En nuestras familias En nuestros hogares En nuestra nación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén люm No No La Oración Carах